Saludos amigos Jairo Páez Para traerte las noticias totalmente Picante Suscríbete, activa La campana de notificaciones Comenta Dale a me gusta Y comparte el contenido Que eso nos ayuda bastante Con lo que es el posicionamiento De nuestro canal Dándole seguimiento A todo lo que acontece En la República Dominicana Señores El joven Emanuel Toribio Denuncia lo siguiente Denuncia que la policía Básicamente le quitó su motor De forma arbitraria Según él Veamos su versión Yo quiero que tú me digas A la razón por la que tú Me estás llevando el motor preso Me quitaste la llave A la mala Yo quiero que tú me la digas El motor está preso ¿Por qué está preso el motor? Porque estaba parqueado aquí En el área monumental Ajá Claro que mi gente Buenas noches a todo el mundo Buenos días Buenas mañanas No sé De verdad no sé Ni siquiera qué hora es Lo que tengo un pique Bien cabrón Ustedes saben que yo siempre Ando joseando en la calle Ando siempre por la mía Tranquilo Ustedes saben lo que pasó ahí Ustedes están viendo el video Un bendito policía Le dio la gana De llevar el motor preso ¿Por qué razón? Porque el motor Se ha parqueado En el área monumental Oye Qué bendita excusa Me hace su vida Y es algo que no simplemente Me está pasando a mí Le pasa Pila de gente Todo el tiempo Toda la bendita semana Le pasa Incluso Hay un regalo de gente Aquí Mira Mira De la vega Y tienen su motor preso Andan con las mujeres ahí No sé si andan con niños también Andan con Todito los motores presos Por el simple hecho De estar parqueado Oye Si tú estás haciendo algo Si tú andas Echando carrero Calibrando Es más entendible Pero simplemente Por estar parqueado Te quitan el bendito motor Yo iba para mi casa Son casi las 2 de la mañana Yo iba de camino Para mi casa Y ahora tengo yo Que amanecer acá En el desacamento Porque a un policía Le dio la gana De llevarme motor preso Por el hecho De que se ha aparcado Simplemente por eso Entonces yo no entiendo Cómo es que Este bendito país Va a echar para adelante Con policías Tan mediocres Como eso Que se están viendo En el video No sé cómo Que uno va a echar para adelante No sé cuándo El presidente Va a tomar cartel En el asunto Y va a ponerse De verdad Con la reforma fiscal Que quieren hacer Si no es un aparataje Que quieren hacer De verdad Yo no sé Pero de verdad Uno lo que se esté Jartando De lo bendito Policía Y no hablo de todo Porque hay muchos Que hacen su trabajo bien Que hacen la cosa bien Pero hay otros Que son bien Impropotentes Le faltan el respeto Al ciudadano Como me lo hicieron a mí Que no fue Un simplemente No fue de que Ah no El motor está preso El tipo vino Se me tiró Fua Y me arrebató La llave de la mano Y me dijo El motor está preso Y me arrebató la mano Y él se me tiró arriba Fue A la brava Sin yo negarme Sin yo Sin yo ponerme Me la brava Yo simplemente Él me dijo Ey, párate ahí Él no esperó Ni que yo me parara Ustedes me conocen Ustedes saben Que yo ando de prepotente No le ando Faltando el respeto A nadie Ni nada Por el estilo Pero bueno Vamos a ver Cómo se resuelve Aquí ahora Si no Hacemos el corazón Mi corazón Desde el cuartel Ya ustedes saben Ahí Ahí usted pudo ver Lo que él revela Básicamente Él dice No, yo estaba haciendo Todo esto Estaba aquí Que me voy a mi casa Y me dijeron Que no Porque estaba parqueado Y me llevaron el motor Dice él ¿Qué usted cree? ¿Qué usted opina? Eh? Yo creo que ver su opinión Sus comentarios Son totalmente válidos Pero lo que sí Eh No es la primera vez Que sucede esto Con los policías Que es algo Totalmente ilegal Que no puede quitar Los motores a nadie Ni un carro Ni la mene Ni nadie Pero Imagínese Por otra parte Ahora El lima En que Tú sabes que los motoristas La mayoría de atrás Que lo vayan Sucede en el motor Y eso Por eso También es un lío Por eso yo nunca me compré Un motor Porque es un lío Real Es un lío Por otra parte Señores Eh Reportan Que una señora Con problemas mentales Señores Eh Rompió la utilería Y todo De un hospital En que esta se encontraba Vamos a ver Vamos a ver Vamos da Vamos y a sí lo bonito Toda la puerta es rota, toda la puerta, toda la puerta. ¿Quién le atendió a la madre? Yo bajé ahora, yo voy a bajar un muerto, yo no sé, hasta el doctor llevo golpes, debaratar la emergencia con todo, todo está debaratado aquí. Hasta allá llegó ella, dijo que la sangre para allá, muestra todo antes de yo limpiar. Ahí, ahí te pudo ver, me dicen que la goña es de nacionalidad haitiana. La tipa parece que padece de algún tipo de problemas y demás, pero la tipa destrozó todo, destrozó totalmente todo. Y ya ustedes pueden ver ahí todo lo que se dio, señores. Eso sucedió en Villa Elta Gracia. Eso sucedió en Villa Elta Gracia. Era una mujer destrozó el hospital municipal de Villa Elta Gracia. Allá, señores, señores, pero fuerte, 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 señores. Por otra parte, Nicolás Maduro vuelve y se la deja caer a Elon Musk. Señala que hace pacto satánico que supuestamente practicaba Mussolini y Hitler. Vamos a ver esto. Los pactos ocultistas, satánicos, esotéricos de Mussolini son conocidos en la historia de Italia, pero han sido ocultados adrede los pactos satánicos de Hitler y las sectas del que él formaba parte y los juramentos de las sectas que ellos formaban parte. Y todo se ha salido a la luz por los pactos satánicos de Elon Musk y de todo este grupo. Por las prácticas también ocultistas, satánicas y más allá del fascismo venezolano, hoy por hoy, de la dirección del fascismo venezolano. Ahí, ahí usted pudo ver, señores, también, sí, señores, pero fuerte, pero fuerte, ya. Eh, Maduro, güey, Maduro, Maduro una vaina, ¿viste? Nicolás Maduro una vaina. Por otra parte, policía, ayer en casa de una periodista en Caracas, denuncia en el sindicato de prensa, vamos a ver. En este momento observamos cómo se están llevando detenidas a la periodista Cramera Longo, el cuerpo de policía nacional bolivariana, junto a un joven y a otra persona, se la están llevando detenida en este preciso instante en la urbanización, en el Marqués, urbanización Horizonte, el Marqués, Avenida Rómulo Gallego, el cuerpo de policía nacional bolivariana se está llevando detenida a la periodista que renunció hace poco del periódico Últimas Noticias, Cramera Longo, en este preciso instante no se han llevado pertenencias. Observamos dos funcionarios de la Policía Nacional montándose a los vehículos, ya ellos se montaron en los vehículos, no salía esposada en este momento, estaba siendo acompañada con un joven y otra persona, una de origen femenino, en este preciso instante. Observamos más funcionarios de la Policía Nacional bolivariana saliendo en este preciso instante de lo que es el Centro Comercial Aloa, en la urbanización del Marqués, se están llevando lo que al parecer es un CPU, una computadora. Allí observamos las pertenencias que se están llevando. Nuevos funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Queremos reiterar que en este vehículo que está arrancando en este preciso instante se encuentra la periodista Carmela Longo y más atrás está otro vehículo de la Policía Nacional Bolivariana donde se montaron funcionarios vestidos de civil con chalecos antibalas y armas. En la urbanización del Marqués, en la avenida Rómulo Gallegos, en el Centro Comercial Aloa. Ahí, ahí usted pudo ver, señores, agentes de la Policía Nacional Bolivariana, PNB de Venezuela, llenaron este domingo en Caracas la vivienda de la periodista de espectáculos, Carmela Longo, a quien luego se le llevaron junto con sus hijos denunció a un sindicato de trabajadores de prensa. Señores, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal que esto todo, que todo esto esté pasando. Y, coño, los venezolanos todavía están en un bobo. Los agentes de PNB llegaron con una orden de herramiento a la vivienda a donde tomaron algunos equipos de computadora, un operativo, del que al momento se desconoce otros detalles, dicen ellos. Bueno, por otra parte, en otras noticias, varios heridos, luego de un tiroteo en Baniaro, los patos de Barraona. Vamos a ver. Bueno, no, no, no. Lo que no lo está, lo que no lo está. Venga, la otra palabra. Venga, la otra palabra. Ahí te puedo ver señores Para personas resultaron heridas Leves luego de un enfrentamiento A tiros, pedradas Y botella ha ocurrido en un balear Los Patos de Barahona Dice aquí Poblado del mismo nombre Perteneciente al municipio Paraíso Paraona El enfrentamiento fue entre venistas De la capital y personas locales Por el alquiler de artículos acuáticos El hecho ocurrió la tarde del domingo señores Esta hora de violencia Todas estas cosas ¿Eh? Creo que pasa Señores por otra parte El ministro de la juventud Empieza con buen pie Empieza Súper, súper duro Y Desde aquí en el barrio Estuvo por Catangalos Minas Vamos a ver Ministro Para que nos hable un poquito Sobre esta iniciativa Y su presencia aquí Mira hace unos días Nosotros comentábamos En un medio de comunicación Que el ministerio Iba a volver al barrio Iba a volver a lo básico Estamos cumpliendo nuestras palabras Es una petición Propiamente del presidente De la república Que quiere un mayor acercamiento Al ministerio de la juventud Con los jóvenes dominicanos Y ya el presidente Tomó posesión El pasado 16 de agosto Varios días después Ya estamos en nuestro primer barrio Estamos aquí en Catanga Con la primera jornada De inclusión social Juvenil Que promueve el ministerio De la juventud En compañía De unas 14 14 instituciones Del estado dominicano Que estamos haciendo Un gran esfuerzo Para que las oportunidades Lleguen justamente Donde se siente la gente Que son los barrios Y cazar talentos Jóvenes talentosos Que aquí viven Hoy van a recibir Una oportunidad importante Para que puedan Asumir este compromiso Que ha hecho El presidente de la república A través del ministerio De la juventud Y a través de otras instituciones Que hemos logrado Realizar esta gran actividad ¿Considera usted Que esto puede ser Una iniciativa Para reducir Los altos niveles De delincuencia Que se registren en el país? Mira, esta iniciativa Está basada en esa Aquí hay una fuerza conjunta Que se reúne todos los lunes Evalúan los altos niveles De criminalidad Que tiene el país Nosotros hemos decidido Asumir esos números Como un marco referente Para que el ministerio Desde ahí Pueda realizar políticas públicas Y hoy estamos dando respuestas A este municipio De Santo Domingo Oeste A este sector de los minas Específicamente Este barrio de Catanga ¿Cuáles son las actividades Que ustedes realizarán En esa jornada Comenzando por este barrio? Mira, nosotros vamos a tener Aquí el laboratorio Emprendimiento El ministerio de la juventud Que va a estar aquí En esta unidad móvil Que tenemos Ahí vamos a tener Los apoyos A través de De Promipime A través del banco agrícola A través de Propiamente de la jornada Que tenemos nosotros Capacitación técnica En lo que tiene que ver Con los emprendimientos Para que el joven Que desee emprender Registrar su negocio Pueda recibir un acompañamiento Vamos a tener Actividad deportiva Vamos a tener Un sinnúmero De actividades sociales Que le van a dar Un acompañamiento Senasa Tenemos aquí Para los seguros médicos De los jóvenes Otras grandes instituciones También tenemos El FEDA Son muchas instituciones Que han venido aquí A ofrecer los servicios De manera muy directa Al barrio Y esto va a ser Muy importante Para que los jóvenes Tengan acceso Y ya no haya excusa De que las oportunidades No están llegando Los jóvenes Nuestro alcalde Nuestro comandante Oquete Y nuestro director Regional De la policía nacional Bueno Para nosotros Es un honor Estar aquí Invitada por el ministro De la juventud En iniciativas Que están desarrollando Para integrar A la juventud Dominicana A los programas De prevención Barriales En contra de la delincuencia Y a favor De la seguridad ciudadana Como ministra De interior y policía Y en nombre Del presidente De la república Dominicana Estoy en el día De hoy Aquí Acompañando Al ministro De la juventud En todas Esas iniciativas El ministerio De interior Y policía Tiene En estos momentos Una visión Y un compromiso Con todo lo concerniente A la prevención Va a favor De la seguridad ciudadana Nos acompaña El alcalde Dios Estacio Nuestra viceministra De la juventud Y el general Jacobo Mateo Moquete Encargado de deportes De la jefatura De la policía Nacional Vamos a trabajar Porque la seguridad Somos todos Las construimos todos Y tenemos que crear Conciencia ciudadana De que tenemos que involucrarnos En los procesos Hacer las denuncias Trabajar de la mano Con la policía Y ahora que estamos Trabajando la reforma policial Consolidar el liderazgo De la policía Para que trabaje Conjuntamente Con nuestra ciudadanía Respetando los derechos Sin vulneraciones Y aplicando Y respetando Las leyes dominicanas Y el orden normativo De la que manda La constitución Así que estamos aquí Para articular esfuerzos Conjuntamente Con la alcaldía Más grande De nuestro municipio Santo Domingo Este Con el ministerio De la juventud Con la policía Nacional Y todas las instituciones Que quieran involucrarse A llevar herramientas Para que nuestra juventud Se incorpore A favor de la seguridad Ciudadana Que la construimos todos Muchas gracias Ahí usted pudo ver El ministro de la juventud Carlos Vardez Estuvo ahí Estuvo Faride Vimos también A Dio Estacio Vimos Por aquí Dice aquí Con la participación De jóvenes De todas las edades El ministro de la juventud Liderado por Carlos Vardez Lanzó La mañana Este domingo El proyecto Juventud Con B de Barrio Dice aquí Esta iniciativa De la inclusión social Busca visibilización Organizaciones Del ministerio De los barrios A través de actividades Recreativas Dirigidas a los jóvenes Que viven cerca de la zona Yo lo veo bien Ese proyecto Yo lo veo bien Eso ¿Por qué? Porque eso se acerca Al barrio Ese se acerca Al barrio Cacta las necesidades De los jóvenes Y pueden Y pueden señores De una De una manera u otra De una manera u otra Eso Lo pueden Hasta ayudar A emprender A ver que emprendimiento Quieren O sea que Veo una iniciativa Bien Veo mucha gente Que está criticando La iniciativa Y ni siquiera sabe El por qué De las otras Ni siquiera sabe Me oye Coño No critiquemos tanto Que tanta vaina Y Si están haciendo De malo Y si no hacen También Wow Vamos Vamos a ver Que será Pero Yo creo Que la vaina Va a fluir Va a fluir Mucha gente Hablando No se yo Que Hermanos Esos cercamientos Son bastante bien Porque te ayudan A acercarse Y te ayudan A captar Los problemas Reales del barrio Como tú sabes El problema De alguien Desde el barrio Si tú no Vas al barrio Por otra parte Señores Hombre denuncia Que encontró Ailes de su mujer En la cama Vamos a ver Es el es De la mujer mía El papá De los muchachos De ella Yo vengo aquí A mi casa Y yo encuentro Este tipo Aquí viviendo Es el es De los muchachos De O sea El papá De los muchachos De ella Está bien Yo vengo aquí A mi casa Tú estabas fregando ¿Qué tú quieres Esperar Va a empezar Empezar No Espera llegar Espera llegar No Él es el papá De los hijos tuyos Está bien Seguramente Llegó cansado Un viaje lejos Está durmiendo No en la cama De nosotros Pero y esa confianza Ese tipo Durmiendo Ahí en la casa De nosotros Está bien En la casa De sus hijos No pero que yo Te dije a ti Que esa confianza Pero tú Crees que eso Está bien Ok Tú no estás Haciendo nada Eso fue lo primero Que yo dije Pero mi amor Escúchame lo que Te estoy diciendo Lo primero que te dije No te encontré Haciendo nada Con él Pero esa confianza Y esa confianza Cuando viene a ver Pasa algo No pasa nada No es así vecina Es así Es así verdad Porque yo llego De trabajar Esa es mi casa Él quizá tuvo un viaje Lejos Porque él vive lejos Vino a ver su muchacho Seguro le dio sueño Yo no Ahí usted pudo ver Él narra Que Él llega a su casa Encuentra este tajanan ahí Acostado en la cama De él Que él fue como A visitar su hijo Él fue como A visitar su hijo Miren Es un problema eso Es un problema Cuando usted se casa Con una mujer con hijos Debe haber límites Debe haber límites Real Pero Con él Que se puede hacer Por otra parte Vamos a ver este caso Tiene desde los 14 años En el país ¿Y su papel? Un de papel Agárralo bien Voy a ir a mi casa A ver Un de papel Un de papel Un de papel Aquí hay que buscar los papeles que tiene en su casa el primo. Vení, Gasón. Vení. Cupa el preso, ahí sí, Gasón. No va a tener papeles, ahí sí. Vamos. Aquí llevan al primo, aquí. Dicen que tiene los papeles ahí. El primo ve que tiene muchos años aquí. Tiene muchos años aquí el primo, ve que ese, porque es que él habla bien. Yo tengo los papeles míos ahí. Él tiene muchos años. ¿A dónde usted vive el primo? Ahí mismo duelo, ahí mi casa. Ahí viene papá mío, ahí viene Rodríguez también, ve. Ven, súbete. Ué. Yo vivo ahí, yo vivo ahí, yo vivo ahí. Súbete, súbete. Usted lo conoce, que él te suba. Usted lo conoce a él. ¿Qué? Sube. ¿Eh? Sube. ¿Y los papeles de dónde están? Ahí en mi casa, entonces, aquí es de aquí, uva. Búsquese, búsquese, búsquese. Búsquese, búsquese, búsquese. Sube. Sube. ¿Cuándo él traiga los papeles? Sube. Oye, súbete. Bueno, mira, sube. Él tiene muchos años aquí, ese muchacho. Habla bien, claro. Ahí el primo. Súbete. Ahí adelante. El vehículo, vaya, vaya. Búsquese. Búsquese, búsquese. Yo no voy a decir de dónde está. Búsquese. 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 Ya habla bien, habla bien, el primo. Ahí habla bien. Ahí tiene muchos años aquí, ese muchacho. De 14 años, ese tipo colombiano. De 14 años lo tengo yo. Vaya, vayan de coronel. Ven conmigo. Vayan montado a la guagua. ¿Pero dónde es que vive, por Dios? ¿Dónde es que vive? ¿En esa recepción? ¿Y él vive solo ahí? Sí. Él vive ahí solo. ¿Dónde es que está? Ahí está la cartera. Ahí usted pudo ver, ahí usted pudo ver, señores, la policía básicamente para un hombre nacionalidad haitiana, no sé la procedencia del video, pero, pero, señores, uno ve que lo paran y básicamente le preguntan, no, yo soy aquí, que si es que, en fin, hubo como una vaina ahí, medio extraña en esa parte, pero, ¿qué les digo? Por otra parte, 1.600.000 haitianos con forma matrícula escolar en RD, según salió de acá, van para allá. Ahí usted pudo ver, señores, el 67% de la matrícula escolar en el país, comprende de nacionalidades haitianos. Reveló en el sol de la madrugada el comunicador Hulberto Paniagua. Señores, pero fuerte, 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 fuerte. Actualmente, eso, eso que vemos ahí, coño, ese 67%, yo creo que el gobierno debe hacer algo en ese sentido real. Miren, otra parte que quiero captar y decir es, hubieron varios accidentes este fin de semana de vehículos alta gama. Vimos un Ferrari, vimos un Chevrolet Vaininta, vimos también otro vehículo, o sea, varios vehículos, la gente ha estado echando carrera y demás. Y, señores, y es lamentable, es lamentable ver esto. Y uno fue en la Lincoln y otro fue en Núñez con Vaina, un vehículo absurdo que chocó también, o sea, varios, varios accidentes este fin de semana, totalmente fuertes, señores. Es lo que te digo, la gente con vehículos alta gama antes del DH, un Chevrolet Corvette y un Ferrari, señores. O sea, que de verdad, lamentable lo que sucedió. Y, coño, está fuerte, está fuerte. El Ferrari se ve que venía en un video que hay, ya tú sabes. Tago al pecado. El tipo no quería que lo grabara ni nada, el tipo ha mandado borrar los videos de todos los lados, pero no creo que logre eso. Comenta ahí debajo, ahorita fueron las informaciones más importantes. Bye. Bye. Bye.